Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Segundo Libro de Samuel, Capítulo 5, Versos 1 al 7 y 10 En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David de la tribu de Judá y le dijeron, Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho, Tú serás el pastor de Israel, mi pueblo. Tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía treinta años cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón, sobre Judá, siete años y tres meses. Después, en Jerusalén, reinó sobre todo Israel y Judá treinta y tres años. En total, su reinado duró cuarenta años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los yebuseos que habitaban aquella tierra. Estos le dijeron a David, Tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen, David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sion, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso. Y el Señor estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso, amigos, del segundo libro de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 5. Eligieron a David como rey de Israel. Pero al llegar a Jerusalén, salieron algunos de los yebuseos que vivían allí. Y le dijeron, Tú no entrarás aquí. Le abraron negativo. Tú no vas a entrar aquí jamás. ¿Qué hizo David? David, sin embargo, entró. Tomó la fortaleza de Sion, que en adelante se llamó la ciudad de David. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Qué hermoso, amigos. Qué enseñanza. Primero, David no se fijó. No, tú no entrarás. No vas a hacer esto. No lo vas a lograr. Nunca escuchemos las palabras negativas, sobre todo si son dichas con rabia, con odio. Y David continúa adelante, porque termina diciendo, Y el Señor estaba con él. Entonces, amigo, amiga, Dios le ha confiado una misión a usted. Otros quizás le dicen, No, tú eres un pecador. Póngase delante de Dios, que está con usted. Y procure desde Dios, actuar con humildad, con bondad, y cumpla usted la misión que Dios le ha encomendado. Amén.